Hasta las manos, el hallazgo de ADR de Mangueri debajo de las uñas de Ángeles Rawson complica más al portero. Pese a que un estudio determinó la existencia de material genético del encargado en los restos de la adolescente asesinada, los abogados del imputado siembran dudas sobre la resolución del caso. En coche, la actividad industrial de mayo creció un 5% en relación al mismo mes del año pasado. Según el INDEC, la suba estuvo protagonizada por la producción de autos e incluyó al sector químico, el de insumos de la construcción y la industria metalmecánica. Carroña financiera. El gobierno apeló el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que favorece a los fondos buitre. La queja fue presentada anoche y constituye un primer recurso extraordinario frente a la decisión del máximo tribunal norteamericano de condenar al país a pagar 1.333 millones de dólares a dos fondos buitre y 13 bonistas argentinos. Derecha Pro. Por el nuevo Metrobús, desde hoy está prohibido girar a la izquierda desde la 9 de julio. El gobierno porteño explicó que la prohibición de girar a la izquierda es una primera medida de corte político vehicular, tendiente a evitar que en las próximas elecciones la ciudad se llene de zurdos. Muy bien, señoras y señores, les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal. ¿Cómo le va, Carvajal? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, todo en orden por ahora. También está con nosotros en el día de hoy el señor Alfredo Zayatel. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo en orden. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Magallanes? Ansioso. ¿Ansioso por qué? Ansioso para ver cómo... Si quiero ver cómo me explican la realidad, ¿no? Bueno, vamos a arrancar por esas explicaciones de la realidad. Si es que hay algún tipo de explicación que a usted de alguna manera lo satisfaga. Le digo una cosa, hoy me vine más gorila que nunca. Hoy vino... Así que le aviso. Sabe que le noté algunos pelos de más, es verdad, es verdad. Vamos a arrancar con una de las noticias del día de hoy. Tiene que ver con el hallazgo del ADN del famoso portero alrededor del caso Ángeles. Hacer tratamos este tema recién cuando se había originado la noticia, pero tenemos novedades también, Mariana. Sí, en este sentido lo que hace es complicar aún más la situación del encargado del edificio. Es la primera prueba genética, digamos, uno podría decir objetiva en relación a este caso. La muestra de ADN del encargado debajo de una de las uñas. Y ayer había la defensa del encargado, empezó a decir que podría haber sido plantada. Ayer, cuando hablábamos con Raúl Colman, él nos decía que es muy difícil que se haya. Porque además, vos fíjate que la uña, y esto lo cuenta hoy Tuni en una nota en Página 12, se corta cuando se hace la autopsia y se guarda. Y la autopsia se hizo antes de que se señalara al encargado como uno de los imputados o principales sospechosos en este caso, con lo cual esto también lo desvirtúa de alguna forma. Y en relación a este caso, cuando surge el asesinato de Ángeles y en un primer momento, se piensa que podría haber sido como consecuencia de un ataque sexual, se reactivó el debate en la Cámara de Diputados de un registro genético vinculado a delitos contra la integridad sexual. El famoso registro de violadores, como se lo conoce vulgarmente. Hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados, en comisión, porque ya tiene media sanción del Senado, para aprobarse, para tratarse próximamente en la Cámara de Diputados y aprobarse. ¿De qué se trata un registro de ADN? En principio es una fuerte, digamos, como idea suena un poco... Es un registro nacional para todo el país de datos genéticos, esto es las muestras de ADN de las personas condenadas con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, violación, abuso sexual. Esto van a quedar en un registro que es de acceso restringido, solo para la justicia y por algún motivo especial con su dirección actualizada, dice el proyecto. Pero a la vez, y esto es lo importante, cuando hay un hecho que no es resuelto en el cuerpo de la mujer, puedan quedar fluidos, que dan estas muestras de quién puede haber sido el agresor, estas muestras también se van a incorporar a este registro. Y lo importante es tener estos datos para cruzarlos con otros casos. Uno puede decir, bueno, es la misma muestra que en otro ataque que ocurrió en tal lugar o es la muestra de tal persona que fue condenada en tal otro momento y que fue liberada porque cumplió su condena. Es decir, que puede generar mayor velocidad en la investigación. Investigación, es una herramienta que contribuye a la investigación. No tiene nada que ver con estos famosos registros que se suelen conocer de Estados Unidos, que sirven para escrachar a la persona condenada por una violación cuando se muda de barrio, se pone en carteles, se lo identifica, que sí ocurre en otros países, no en Argentina. Esto no está permitido en Argentina porque además si una persona cumple una condena, y es un gran debate, ¿no? Porque siempre está, bueno, si son reincidentes, ¿qué hacemos? Si salen de la cárcel, cumplieron condena y se demuestra que vuelven a generar un hecho de esta naturaleza. Pero bueno, concretamente el registro de muestras genéticas, de datos genéticos, lo que apunta es tener este ADN, ya sea de las personas condenadas como de los rastros que quedan en el cuerpo de la víctima. Pero no va a ser de acceso público. No, eso es importante también. Va a ser de acceso solamente para una investigación. Las investigaciones judiciales. Sí, exactamente. Clarísimo, gracias, Mariana. Vamos a cambiar de tema. Veíamos recién también en el avance de los títulos la situación de Argentina a partir de esta apelación a la Corte Suprema de Estados Unidos por los famosos fondos buitres. Claro, vamos a precisar estos pericuetos judiciales en Estados Unidos porque dentro de poco, un par de semanas o en un mes, ahí hay diferentes especulaciones, va a salir otro fallo. Entonces, precisemos qué significa esta apelación a la Corte Suprema de Justicia. Argentina tuvo dos fallos en contra, de primera y segunda instancia en tribunales de Nueva York. El de primera instancia le dice, bueno, que Argentina le tiene que pagar a los fondos buitres. El de segunda confirma ese fallo y le dice al juez Griesa, dice, bueno, cuánto hay que pagarle. Entonces, el juez Griesa dice, bueno, le tiene que pagar 1.330 millones de dólares a esos dos fondos buitres más otros bonistas. Argentina apeló, va a la Cámara y este fallo de la Cámara es el que se espera. Bueno, mientras, ¿qué es lo que hizo Argentina? Argentina apeló a la Corte Suprema de Justicia diciendo, no, cuando le dijeron que Argentina tiene que pagarle a los fondos buitres, diciendo que le tiene que dar el mismo tratamiento, dice, no, ahí se está metiendo en un tema que, no vamos a poner terminología jurídica, que no le corresponde. Porque está violando una ley federal. ¿Qué significa? Que los países son soberanos. Aspecto sencillo de decir, porque parece que para algunos jueces, no. A la ley le cuesta mucho traducir la idea de soberanos. Claro, que soberanos. Sobre todo a los de Estados Unidos. Claro, exactamente, bueno. Entonces, lo que Argentina hizo ya al cierre del plazo, apeló a la Corte Suprema de Justicia diciendo, bueno, tomen el caso independientemente de lo que ya son los casos anteriores, diciendo que ya le tiene que pagar 1.300 millones de dólares. Como se supone, según las especulaciones, en el fallo que va a ser de segunda instancia, dentro de dos semanas, dentro de tres, dentro de un mes o dentro de dos, diga a la Argentina que le tiene que pagar, ya hay un antecedente que Argentina apeló a la Corte Suprema, diciéndole no, que no se tenían que meter. Fue ganando tiempo. Claro. E incluso, también si sale ese fallo futuro, también va a apelar a la Corte Suprema de Justicia. Y aquí viene uno de los puntos que divide a los estudios jurídicos, a los grandes estudios jurídicos, a los grandes analistas financieros, es si la Corte Suprema de Justicia toma o no toma el caso. En general, la Corte Suprema de Justicia, según dicen los especialistas, por año, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, por año toma entre 80 y 90 casos. En general, no muchos más. No muchos más. De todo tipo, de todo tipo. Vinculado con el tema financiero, dice, y es muy difícil que lo tome. Esto dice una parte de la biblioteca. No rankea para los 80, 90 casos. Claro, eso es lo que dice una parte. ¿Qué dice la otra? Dice, como el FMI, Estados Unidos, los países europeos, están preocupados por la acción que hacen los fondos buitres y que afectan las reestructuraciones de la deuda, ya no le importa de Argentina, sino de lo que pasa en Europa y de otros países. Hay una fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, del FMI y también de países europeos, para que la Corte Suprema de Justicia le ponga un límite a esta acción de los fondos buitres. ¿Y tomándose de qué? De que los países son soberanos. Y que los países son soberanos en la negociación con los acreedores. Es un caso testigo. Exacto. En la negociación con los acreedores es, Argentina le hizo una oferta a los fondos buitres, a los acreedores, incluyendo a los fondos buitres. No es que dijo, no pago nada. Le hizo una oferta. El 92,4% aceptó. O sea, a una decisión soberana, la mayoría de los acreedores aceptaron. Entonces, ahora la Corte Suprema de Justicia tiene que reafirmar lo que es conocido, que los países son soberanos. Te juro, lo que está contado sabía de verdad, digamos. Les aviso para todos aquellos que tengan alguna sorpresa.